Amigos, el suicidio es un problema a esta altura de salud pública. Ya no es sólo una realidad individual o familiar. Esto afecta al país desde hace muchos años y de alguna manera es un tema sotoboche. Estamos hablando de que en Uruguay hubo 579 suicidios en el año 2011 y que alcanza un nivel de la problemática casi similar a la de los accidentes de tránsito. Una de las principales causas de muerte de los uruguayos. Es un placer recibir esta mañana al doctor Pedro Bustelo. ¿Cómo le va, Bustelo? ¿Qué tal, Gabriela? Es un gusto. Es presidente de la Fundación Casa Bajones. Y es una iniciativa privada que surge en 1998 y que trabaja de manera independiente para lograr que estos grupos de autoayuda precisamente logren su cometido. Sí. El hecho de que en Uruguay del suicidio se hable poco o no se hable, ¿cómo dificulta el trabajo de detección de la persona que sufre una depresión que pueda llevarla a una medida tan terminante como esta? ¿Cómo no? En realidad, bueno, hay a veces, muchas veces temor de hablar públicamente con respecto al suicidio por el hecho de un fenómeno que es el contagio social, ¿verdad? Es decir, desde épocas, desde que el escritor alemán Goethe escribió una novela que se llamaba El joven Werther, el personaje se enamoraba, tenía un desamor y, bueno, decidía poner fin a su vida usando un chaleco amarillo. Entonces, en la época, muchos jóvenes que estaban con depresión y hombres que tenían desamor leían la novela, se ponían un chaleco amarillo y se suicidaban, ¿verdad? Entonces, eso se llamaba el contagio social del suicidio. Por lo tanto, es decir, siempre hay que hablar en los medios de comunicación con mucha, mucha responsabilidad a los efectos de no generar ese fenómeno. Entonces, durante mucho tiempo hubo como una especie de autocensura por parte de los comunicadores sociales de no hablar públicamente del tema. Sin embargo, desde que estuvo en Uruguay el último Congreso Mundial de Suicidología y no es casualidad que haya sido acá, fue organizado por Último Recurso una ONG colega que trabaja en estos temas también. Bueno, ahí quedó claro por los expertos más grandes y más importantes del mundo entero. Había psiquiatras de cerca de 60 países, psicólogos, etc. Se llegó a la conclusión de que hay que hablar del tema, hay que poner el gato arriba de la mesa, por decirlo de alguna manera, porque las personas tienen que conocer el tema para poder prevenirlo. Lo que sí se hizo mucho hincapié es decir que no fuera nadie a hablar que no tuviera un conocimiento profundo y profesional del tema, ¿verdad? Así que en realidad tenemos que hablar de suicidio. Es como tú dijiste, Gabriela, es un problema de salud pública. Son unos 600 muertos por año todos los días, o sea que hoy, mañana, todos los días se están suicidando uno o dos uruguayos, ¿verdad? Y esto realmente sería evitable porque si una persona se suicida, en el 90% de los casos está una enfermedad tratable que es la depresión. Por eso es que Fundación Casa Bajones, además de tener los grupos de autoayuda, hoy día en realidad fundamentalmente lo que nosotros hacemos es, creo que es la fortaleza más importante de la fundación, es el servicio médico psicológico de la fundación, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos haciendo unas 15.000 consultas al año y despachamos en nuestras farmacias unos 35.000 cajas de medicamentos para la depresión. Entonces, en ese sentido, es muy importante para poder bajar las tasas de suicidio de un país o de una comunidad, reconocer a las personas que están con depresión y también que tengan facilidad para tratarse, ¿verdad? La Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, integrada por cuatro ministerios, elaboró un plan nacional de lucha contra el suicidio. Tímida y lentamente se empezó a generar acciones en pos de disminuir esa tasa que ubica a Uruguay dentro de uno de los países con mayores suicidios del mundo. Bueno, ahí en realidad hay un matiz. Realmente, por ejemplo, en nuestro continente, Gabriela, nuestro continente de las tres Américas, hay 35 países. Y entre esos 35 países, Uruguay es el segundo en cantidad de suicidios, lo cual es muy importante, ¿verdad? Es decir, no está bueno ser campeón de suicidios de las tres Américas, ¿verdad? Únicamente Belice, que es un país muy pequeñito, de 60.000 habitantes, tiene más suicidios que el Uruguay en relación a la población. ¿A qué atribuye usted que Uruguay tenga esa tasa de mortalidad por suicidio tan elevada? Tan alta y bueno, ahí es como decía recién el director de salud mental, es multifactorial, ¿verdad? Uno de los factores importantes que pueden estar ayudando es nuestra ubicación geográfica, ¿verdad? Es decir, cuando un país está más lejano del Ecuador, en general tiene menos iluminación solar. La luz solar es un antidepresivo, inclusive la luz artificial. Yo tuve la oportunidad, por suerte, hace muchos años, de estudiar cuatro años en la Universidad de Londres y en Inglaterra, es un país muy oscuro, a las tres de la tarde en invierno es de noche y recuerdo que una vez me sorprendió ver un aparato de luminoterapia, es decir, los pacientes en Inglaterra, en la sala de espera, tienen un aparato que los ilumina y eso ayuda a recuperarse del estado de ánimo deprimido. Pero usted está diciendo que Uruguay es un país que tiene pocas horas de luz, ¿no? ¿Podemos compararnos con Suecia o con Rusia o con cualquier país de Europa del Este? No, no. En esos países, Gabriela, realmente, por ejemplo, ¿viste? La tasa de suicidios nuestra es de 17, 18 cada 100 mil. Cuando tú mencionaste recién Rusia, ¿verdad? La tasa de suicidios es de 40 cada 100 mil o a veces hasta 50, porque ahí se unen. Por ejemplo, inviernos larguísimos, el sol, nos quejamos de 6 grados bajo cero, ahí hay 40 grados bajo cero y durante 8 meses, ¿verdad? Además, hay altísimas tasas de alcoholismo y además hay mucha pobreza, porque cuando la Unión Soviética se democratizó, por decirlo de alguna manera, y se dividieron, es decir, se pensaba que se iba a generar mucho más riqueza y en realidad se juntó. Bajaron los estándares. Sí, sí. Doctor. Dime. Se estima que hay 600 mil uruguayos que tienen depresión. Aproximadamente. El 80% desconoce que es depresivo. Tal cual. ¿Cómo se hace para detectar? Recién escuchábamos desde Salud Pública en el móvil que hizo Danilo que se intenta llegar a los primeros niveles de la salud porque se dice que el suicida en el último tiempo, más reciente, pasó por un médico de cabecera. Tal cual, sí. Y que no se detectó por cualquier otra afección, ¿no? O por esa misma. Pero que no se detectó, que no hay un registro que pueda dejar de forma pragmática, bueno, llegó por depresión o se detectó depresión cuando vino por un problema de columna. Claro. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en realidad, por ejemplo, cuando yo estudié en Brasil 5 años, en Inglaterra 4, en estos países, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud. Los centros colaboradores, supuestamente, son lugares en donde se hace la medicina ideal y eso después se comparte con todos los ministerios de salud pública de todos los países. En ese sentido, hay que saber que la prevalencia de la depresión en una policlínica de medicina general, entre los pacientes que están esperando, el 50% es portador de depresión. Entonces, por ejemplo, yo vi en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cómo aplicaban un cuestionario de 20 preguntas a todas las personas. Es decir, es un instrumento, es como un termómetro para medir tu estado de ánimo y detectar la depresión. Luego, en Londres, vi el mismo formulario en inglés con las correspondientes validaciones estadísticas que se usaba. Y quiero que sepan que si ustedes ponen cazabajones en Google, van a ir directamente a la página de la fundación y ahí tienen ese cuestionario. Es decir, las personas pueden escucharlo, pueden verlo, pueden imprimirlo, pueden hacerlo. Recuerdo que en el año... Queda un índice más menos de depresión. Y te detecta si estás deprimido o no estás deprimido. Si tenés más de 7 preguntas positivas, son 20 preguntas en total, tenés un 86% de chances de estar con una depresión. Yo recuerdo que en plena crisis del 2002, que yo viajé dos o tres veces a Bella Unión a dar charlas, invitados por la junta local, la comunidad de Bella Unión, que estaba sufriendo mucho desde el punto de vista económico y habían aumentado los suicidios, decidió ahí, en una especie de asamblea constituyente que se dio, de poner ese cuestionario en todos los lugares donde circulaba la gente. ¿Eso sigue efectuándose? ¿Se sigue haciendo? Vos sabés que hace tiempo que no había... El problema Uruguay con el seguimiento de los buenos acontecimientos. Sí, pero fue una experiencia interesante, tú sabés. Doctor, el hecho de que la depresión no sea, más allá de que después se pueda traducir en un problema físico tangible, el hecho de que sea una enfermedad psiquiátrica curable, pero que sea una enfermedad psiquiátrica lo hace más difícil de detectar porque hay prejuicios en nuestra sociedad. Hay preconceptos en ese sentido, está clarísimo, recién hablábamos antes de comenzar a estar al aire, es decir, la depresión es mucho más frecuente en las mujeres. Siempre en cualquier comunidad, de cada cuatro deprimidos, tres son damas y uno es un caballero. Pero los que más se matan son los hombres. Sin embargo, los suicidios consumados, la mayoría son en varones, ¿verdad? En eso debe estar jugando, sin ninguna duda, algunas características. Los varones son más agresivos, tienen más testosterona y sus métodos son más efectivos, ¿verdad? Las mujeres muchas veces hacen intentos de autoeliminación tomando comprimidos de algún medicamento, por suerte los medicamentos modernos son mucho más seguros y generalmente las personas no mueren. Pero los varones utilizan métodos más agresivos. Y también otra cosa, es decir, hay un permiso cultural para que las mujeres expresen sus emociones, ¿verdad? En cambio, los hombres, la cultura les manda mensajes de que, por ejemplo, Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Es decir, los varones no tienen permiso para llorar, ¿verdad? Los varones rudos, claro. Exactamente. Entonces, si está deprimido, el hombre aguanta, aguanta, hasta que no aguanta más y eventualmente esa agresividad vuelve contra sí mismo y termina con un intento de autoeliminación muy efectivo y mortal, ¿verdad? Bueno, algunas personas que pueden en este momento estar pasando por esta situación pueden pensar subestimando lo que les sucede que simplemente están tristes, que no han podido abordar un problema puntual, económico, social, efectivo, que los ha sobrepasado. ¿Puede usted determinar cuál es la sintomatología de una persona que está viviendo de manera acuciante la depresión y que no se está dando cuenta? Sí, con mucho gusto, Gabriela, claro. Lo primero es, hay que separar y hay que diferenciar lo que es la tristeza de la depresión, ¿verdad? La tristeza es un sentimiento normal de nuestra vida anímica y no debe ser medicalizado, tratado, ni psiquiatrizado, ni psicologizado. La tristeza hay que vivirla y es un mecanismo de crecimiento y maduración, ¿verdad? Las personas deben saber que para diferenciar la tristeza normal de una depresión, la Organización Mundial de la Salud da un parámetro muy exacto. Es decir, toda tristeza que dure más de 15 días debe hacernos sospechar que la persona está con depresión, o sea, con una enfermedad que tiene algo neurobiológico, una disregulación neurobiológica en su cerebro y debe ser tratado. También es muy común comentar que la depresión tiene síntomas capitales y síntomas secundarios. Dentro de los síntomas capitales son tres. El primero es la tristeza, que recién lo dijimos, el que debe tener más de 15 días. El segundo, Gabriel, es la falta de energía. A las personas les cuesta levantarse de mañana, a las personas se sienten cansadas, el descanso no repara. Después, el otro gran síntoma es la anedonia. Un hedonista es aquella persona que disfruta de todo. Anedonia es cuando tú perdés la capacidad de disfrute, ¿verdad? La persona deja de hacer cosas que antes le motivaban mucho, deja de hacer cosas que le daban placer, ahora eso no le motiva más. Y después, en general, los pacientes, en forma típica, la mayoría tienen insomnio, un insomnio que tiene algunas características. A la persona le cuesta coinciliar el sueño, y una vez que coincide el sueño, muchas veces le cuesta mantenerlo, es decir, se despierta muchas veces en la noche. A veces se despierta muy temprano, a las 5 de la mañana, aunque puedan dormir hasta las 7, las 8, y no pueden seguir durmiendo. En forma atípica, en los adolescentes, a veces vemos lo contrario, hipersomnia. Cuando un chiquilín, un jovencito de 14, 15 años, duerme 14 horas por día, eso no es normal, es decir, realmente muchas veces está con depresión. En forma, también aparece un aumento de la tensión, eso trae dolores de cabeza, cefaleas, contracturas en el cuello, contracturas en la espalda, bruxismo, que dormir con los dientes apretados y desgastarlos. También es muy común que en forma típica haya anorexia y las personas adelgacen. Aunque algunas personas, en forma típica, tienen antojos por cosas dulces. Convulsión a comer. A comer cosas dulces, fundamentalmente, tú sabes, Gabriela, y eso les lleva al sobrepeso. Después también es típico que caiga la capacidad de concentración de las personas, y las personas están como más distraídas. Y bueno, un alumno brillante que saca sobresaliente siempre si está deprimido y, por ejemplo, puede perder el año. Doctor, es a nivel de la sintomatología. Sí, Gabriela. Pero no quiere decir que esas personas no puedan salir del pozo depresivo o que el intento suicida pase por su mente. ¿Cuándo una persona debe decir tengo que estar en alerta? Porque, a ver, ese pozo depresivo no siempre lleva al suicidio, por suerte. Claro, no, la gran mayoría no, por suerte. La gran mayoría de las veces. Entonces, ¿cuándo una persona tiene que decir bueno, acá se prendió la luz roja de alerta? Bueno, en realidad hay algunos grupos de riesgo importantes, ¿verdad? Por ejemplo, los adolescentes, porque la depresión en adolescentes muchas veces, Gabriela, lo que está escondido es un trastorno que se llama trastorno bipolar tipo 2, o a veces tipo 1. Pero el trastorno bipolar es una enfermedad en donde se alternan exaltaciones, a veces grandes, a veces pequeñitas, que se ven como enojos, y depresiones. Y las personas que tienen trastorno bipolar, que son el 3% de la población, 3 uruguayos de cada 100, tienen depresiones que tienen la siguiente característica. Aparecen en la infancia, aparecen en la adolescencia, aparecen antes de los 30, son de rápida instalación, con motivo o sin motivo, se separó de su novia, de su esposa, o de repente cambió la estación del año. Hay algunos que tienen padrón sazonal. Entonces, realmente, los adolescentes que tengan un trastorno bipolar, que a veces pasa desapercibido el diagnóstico, son un grupo de riesgo importante. Después, los adultos mayores que estén solos, sin ninguna duda. Y después, yo diría que es muy importante el riesgo, hay ejemplos del mundo, por ejemplo, como Hemingway, es decir, a la gente que tenga abuso de alcohol, ¿verdad? El alcohol desinhibe, el alcohol... Justo en un país donde el alcoholismo es uno de los problemas clave, es la salud pública. Sí, realmente, los jovencitos, ha aumentado la ingesta de alcohol, y eso los pone más en riesgo, ¿verdad? También, bueno, si es varón, tiene más riesgo que si es una dama, por supuesto. Y si la persona carece de una red social continente, cosa que hoy día realmente se ve, es decir, nunca hubo tanta comunicación desde el punto de vista de la tecnología, y realmente cada vez hay menos comunicación a nivel personal, persona a persona, y esa es la comunicación persona a persona, es la que más te protege, ¿verdad? Una buena red social, ¿sí? Sí, sí, se comprende perfectamente lo que está refiriéndose usted acerca de la contención real, tangible. Claro. No el me gusta en el Facebook. Exactamente, se entiende. Usted, para ir cerrando, ¿usted cree que a nivel estatal se están haciendo los esfuerzos suficientes? ¿Usted desde el ámbito privado cree que se están haciendo los esfuerzos suficientes para tratar de bajar este índice tan importante de suicidios? Sí, yo creo que se ha dado como una conjunción de las administraciones y la sociedad civil, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que haya un día nacional de prevención del suicidio, fue un trabajo conjunto de la organización Último Recurso, ¿verdad? Y la senadora Mónica Javier, en donde ellos, bueno, consiguieron aprobar una ley para que haya este día, ¿verdad? ¿Y se está cumpliendo esa ley? ¿Se está atendiendo antes de las 48 horas en las mutualistas, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, a las personas que vienen con síntomas depresivos, como está establecida en esa ley? Y eventualmente, si se detecta, sí. Claro, si se detecta, sí. Si se detecta, sí, ¿verdad? Por eso es que es importante el instrumento, ¿verdad? Doctor, le voy a hacer un comentario incómodo, pero tengo que hacérselo. ¿Cómo no? Como mucho gusto. Nosotros, cuando intentábamos contactarlo a usted y queríamos hablar con la Fundación Casa Bajones, desde la producción se llamó sistemáticamente y muchas veces a los teléfonos de la Fundación y no fuimos atendiendo eso. ¿Qué pasa cuando una persona necesita ese SOS urgente, esa contención de la que usted está hablando y llama a los números de la Fundación y no se los atiende? ¿Qué está pasando? Sabemos que ustedes son una ONG y que, por lo tanto, quizás los recursos sean limitados. Pero, ¿cómo se puede hacer para mejorar esto? Porque realmente fue bastante preocupante. No, realmente eso que me decís me preocupa mucho y tiene que ver, seguramente, con el cambio de nuestra central telefónica. ¿Pero los números siguen siendo estos, entonces? Sí, los números son esos. 2-403-45-62, 2-403-45-63 y 2-408-47-88. Cualquier cosa, nosotros volvemos a poner los números nuevamente en gráficos como esta hora. Doctor, fue muy importante, muy valioso su aporte. Le agradezco muchísimo que haya estado acá. Espero que esto de la llamada haya sido solo una casualidad. Se lo comento a modo de aporte, porque realmente puede haber una persona que los necesita y sabemos del trabajo que hacen y que en ese momento no los haya encontrado. Gracias por haber estado acá nuevamente. Gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Por favor.